Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Extremo a Extremo. En esta ocasión empezamos nuestro recorrido por otro de los rinconcitos mágicos de nuestro hermoso país Nicaragua, desde Flor de Caña Boutique, donde como siempre queremos contarles buenas noticias. Y es que para todos los amantes del Flor de Caña Centenario, ya sea en la presentación de 12, 18 o 25 años, quiero informarles que no hay mejor acompañante, ustedes ya lo saben, para un buen ron, que por supuesto los puros. Y para todos los amantes de este estilo de vida, aquí en Flor de Caña Boutique, ya pueden venir y adquirir puros y por supuesto todos los accesorios que necesitan para esto, ya sea cortadores, encendedores, pureras, etc. Así que ya saben que aquí en Boutique Flor de Caña pueden encontrar todo lo necesario para que ustedes armen este diciembre a la perfección en su casita o a donde sea que se van a mover para estas vacaciones, que por supuesto ya las tenemos a la vuelta de la esquina. Nosotros por nuestra parte vamos a presentarles el perfil del invitado especial del día de hoy, porque ustedes saben que de Extremo a Extremo yo no puedo viajar sola. Nuestro invitado extremo de hoy es un chavalo conocido por muchos de ustedes, les hablamos de José Manuel Espinosa, quien fue el rostro de Nicaragua en American Idol 2008, donde de los 30.000 jóvenes que participaron se situó en el sexto lugar, de lo que hoy nos confiesa que ha sido de las mejores experiencias de su vida, pues aunque no lo crean, antes era extremadamente tímido y fue gracias a esto que logró vencer este pequeño problema. Además, José Manuel Osósimo, como es cariñosamente conocido también, logró mostrarle al mundo entero su talento y hasta hoy se mantiene activo en sus redes sociales, realizando sketch al lado de su pequeña hija Camila y su mascota Zelda. Pero eso no es todo, es licenciado en Marketing y Publicidad, con un posgrado en Estrategia Publicitaria. Nos confiesa que también es amante de la buena comida y de las buenas experiencias, y es por esta razón que le damos la más cálida bienvenida a De Extremo a Extremo. Y ya se encuentra con nosotros en De Extremo a Extremo, mi estimado José Manuel Espinosa, mi invitado extremo del día de hoy. Gracias por aceptar esta invitación. No tiene ni la menor idea, quiero comentarles de lo que vamos a hacer, porque no le quise decir nada. Le dije, empaca tus cosas, este una sorpresa, y aquí está el hombre. Mira Indira, primero muchas gracias por invitarme al programa, estoy muy emocionado, pero literalmente no sé nada de lo que va a pasar. O sea, Indira llegó a mi casa y me dijo, mira, ¿querés ser parte del programa? Claro que sí, andaba en mis calzones favoritos, me metió a la camioneta y no venimos para acá. Entonces estoy un poco nervioso, pero creo que la vamos a pasar súper bien. Yo estoy segura que vos vas a poder superar todos esos retos que tenés el día de hoy. A mí me han contado que sos un chaval o pilas, así que no lo puedo dudar. Yo quiero que empecemos a recorrer este lugar, la joya de Huazacate, que se ve impresionantemente bello, porque es la primera vez que nosotros venimos por acá. Y estoy segura que muchos de ustedes todavía no conocen. Así que nuestra misión es mostrarle todo lo lindo que se encuentra en estos lados. Y pues lo voy a hacer junto con mi estimado José Manuel, pero también tiene retos que superar tan listo. Tengo bastantes retos y me gustaría, bueno, ya te había comentado, ¿verdad? Que como soy una persona bastante extrema, que yo no lo veo tan extremo porque es parte de lo que yo soy, pero ahí traje mi hilo dental de leopardo, hilo dental enfrente y atrás, para estrenarlo aquí en el lago y todo, para que me vean bonito todo, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Espero, la verdad, espero que no logres estrenarlo. Yo no lo voy a atrasar más, quiero que ya conozcan este paraíso, otro pedacito de paraíso que tiene Nicaragua. Y pues vamos a irnos con el primer segmento, Tu Destino. ¿Estás listo? Estamos listos, vámonos. ¡Vámonos! Salimos desde muy temprano para emprender nuestra gira a uno de los lugares que definitivamente rinde tributo a su nombre, la joya de Huazacate. Llegamos con todos los ánimos y energías para conocer este sitio que fue abierto nuevamente al público hace unos pocos meses. Y resulta que este es uno de los destinos donde la atención tiene esa buena vibra que tanto andamos buscando. Empezamos el tour por el hotel y lo primero que notamos fue la espectacular área de piscina. Con sillas para tomar el sol, ranchos para descansar, un jacuzzi y localizada estratégicamente justo frente al bar y restaurante. Pero si esto les impresiona, esperen a ver las habitaciones. Equipadas con todo lo necesario para que sus vacaciones sean de lo más increíble, cuentan con aire acondicionado, camas king size, cocina, refrigeradora, baños privados, televisión por cable, wifi y acabados de primera que los harán sentirse como reyes. El hotel cuenta con distintos tipos de alojamiento que varían en cuanto a precios, lo cual le permitirá escoger lo más adecuado según el número de personas que viajen con usted y su presupuesto. Seguimos el recorrido, el cual nos llevó al lugar perfecto para los amantes de yoga. Este precioso y amplio centro, perfecto para practicar esta disciplina. Justo a la par se encuentra el centro de masajes o spa. Y ya se imaginarán que mi estimado José Manuel no resistió las ganas de liberarse del estrés total de la ciudad. Este lugar también cuenta con una terraza al aire libre, perfecta para disfrutar de su cóctel flor de caña o para reuniones con los amigos. Les contamos que también está disponible para distintos tipos de eventos que ustedes quieran planear en este paraíso. La joya de Guazacate es otro ejemplo de esos extranjeros que llegan a nuestro país y se enamoran perdidamente de las bellezas. Si no me creen, escuchen esta pequeña historia. Así como reseña histórica, este lugar se inició hace unos años cuando un inversionista norteamericano, Tim Siviter, surfista, se enamoró de la zona de Popoyo, de Guazacate, por las hermosas solas y el ambiente natural que tiene, y de la cultura y de la gente nicaragüense. Terminó comprando este hermoso terreno y desarrollando este proyecto que hoy es la joya de Guazacate, con 20 habitaciones y dos casas de tres habitaciones en alquiler para todo el público en general. Sabemos que muchos de ustedes buscan destinos donde puedan relajarse totalmente, pero también hay unos cuantos que buscan aventuras. Y hoy el recorrido continuó con Don Fabio Mora, un lugareño que realiza distintos tours alrededor del área y que fue el encargado de dirigirnos a través de estos senderos de La Joya de Guazacate. Los cuales se encuentran en perfectas condiciones para que disfruten en su totalidad de la gira. Tomamos la carretera que lleva hacia el astillero y en un desvío estratégico seguimos el pequeño camino que te conduce hasta la costa de Guazacate. Caminamos alrededor de unos 200 metros hasta llegar a esta formación de rocas donde tenés que escalar un poco y luego seguir hasta llegar a las preciosas, mágicas e increíbles piscinas naturales de Guazacate. Un dato muy importante es que tenés que llegar antes de las 11 de la mañana. De lo contrario, corres el riesgo de quedarte atrapado cuando la marea sube. Una vez que lograste llegar a este pedacito de paraíso, no queda más que relajarte y admirar esta increíble obra de la naturaleza. Las piscinas poseen aguas cristalinas y una profundidad media. Definitivamente, este es el lugar de los sueños para cualquiera que desee desconectarse totalmente por un momento. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero no se muevan que volvemos con muchísimo más. Como ustedes ya saben, llevo unos meses visitando el Club de la Salud Oral para mejorar mi sonrisa. Finalmente, terminé mis tratamientos y no me podía quedar sin contarles de los resultados y procedimientos que realizamos para poder obtener este cambio extremo. Amigos de Extremo Extremo, me encuentro en el Club de la Salud Oral, quienes han sido los responsables de darle un cambio total a mi sonrisa. Pero esto ha sido un proceso y, por supuesto, ha tomado muchísimos tratamientos. Y por acá tengo al Dr. Mario Sequeira, quien ha sido uno de los encargados de hacer que este cambio sea espectacular. El día de hoy vamos a conocer acerca de todos los tratamientos y el proceso que me tomó llegar hasta este momento en el que mi sonrisa ya luce a como debe de ser. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal, Indira? Un saludo a todos los que te miran en tu programa. Contanos un poquito acerca de todo el proceso, de todos los tratamientos que tomó, también del diagnóstico, que es muy importante. Bueno, contanos todo este proceso. Ok, bueno, lo primero que notamos cuando hicimos tu diagnóstico fue que estabas rechinando los dientes. El rechinamiento de los dientes es cuando el paciente aprieta los dientes y los desgasta, ya sea en la noche, pero también en el día. Mucha gente no sabe que aprieta los dientes en el día, especialmente cuando, por ejemplo, uno está en la computadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona que rechina los dientes o que aprieta los dientes? Si vos te quisieras mejorar la sonrisa, vos vas donde tu dentista y tu dentista te hace un trabajo muy bonito, te deja los dientes con mejor forma. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si no tratamos el rechinamiento dental, todo lo que se te haga lo vas a volver a quebrar o a fracturar. Nosotros tenemos muchos casos de pacientes que hasta se molestan con sus dentistas porque piensan de que o no le hicieron bien el trabajo o están ocupando materiales deficientes, pero no es esa la razón. La razón es que uno hace bien el trabajo, pero el paciente sigue rechinando. Y si te desgastas el esmalte dental, que es uno de los tejidos más duros del cuerpo humano, también vas a desgastar ya sea resina o vas a fracturar el coronel de porcelana. Todo trabajo estético que se te ponga, había una gran posibilidad de fracaso. Luego vinieron un poco más de detalles para poder seguir en la búsqueda de la sonrisa deseada. Bueno, pediste un cambio en la coloración dental, hicimos blanqueamiento, más bien le llamamos nosotros aclaramiento dental. Después del aclaramiento dental hicimos las resinas anteriores, le dimos la forma natural y la altura que debería tener tu dentista. Y finalmente se realizó una endodoncia que culminó este proceso de unos tres meses de mucha disciplina y consistencia de mi parte para poder observar ese cambio que tanto estaba necesitando y que solo fue logrado por las manos expertas del Club de la Salud Oral. Así que muchísimas gracias por haberme realizado todos estos tratamientos. Ustedes ya pudieron apreciar las imágenes, pueden encontrarlos a través de las redes sociales como Club de la Salud Oral en Instagram, Facebook. Ahí van a encontrar el número de teléfono, dirección para que hagan su cita y se vengan por acá. Ya saben que si mencionan el código extremo tienen descuento especial. Así que por aquí lo van a estar esperando. Ya vieron todo el procedimiento que yo pasé para tener esta sonrisa made in, hecha en el Club de la Salud Oral. Así que ustedes también pueden tenerla. Seguimos con más en De Extremo a Extremo. Rexona les dio a estas mujeres una pulsera que se activa con el movimiento para que entiendan cuánto se mueven. Y creo Rexona con Motion Sense, el primer antitranspirante del mundo con exclusivas microcápsulas que se activan con el movimiento. Liberando protección extra cada vez que te mueves. Motion Sense, protección para mantenerte en movimiento. Rexona no te abandona. En el ring hay que saber moverse y protegerse. Por eso uso Rexona antibacterial, que me protege del sudor y del mal olor. Mientras yo doy mi mejor golpe. La pasión me mueve. Rexona me protege. Jumanji. Where am I? Think we got sucked into the game and we've become the avatars we chose. No! I'm an overweight, middle-aged man. We have to finish the game. Only all could die. Damn, that is a man right there. Don't cry, don't cry. Jumanji. Have a suplexed, one not muy late. Probably just came to cá. My vision is like what matters. I have no idea what matters. He's still as long as many people. Hey, man! Follow me. I love you, man! I love you, man. I love you. Did aematika mermaid kab Typical truth. Bueno, seguimos aquí en De Extremo a Extremo y como ustedes ya saben, siempre tenemos que tener una aventura que resulta ser siempre un reto para el invitado. Resulta que esta vez no es la excepción, pues José Manuel nunca ha ido de pesca, ¿verdad José Manuel? Nunca, estoy súper emocionado, siento que esta es mi vocación, yo nací para ser pescador, yo te prometo que voy a pescar por lo menos 10 tiburones, te lo prometo. Santo poder, ¿qué decís vos Manny? Yo pienso que sí, va a ser una excelente tarde de pesca y con el tocayo vamos sobre. ¿Verdad? ¿Lo tenés en la mira? Claro, lo tengo. Bueno, Manny va a ser nuestro instructor del día de hoy, vamos a estar realizando lo que es una tarde de pesca súper chilling, súper relajada, para que mi estimado José Manuel tenga esta experiencia tan cool, lo que es pescar su propio alimento porque si no, no hay cena, ¿verdad? No come, no come. Aquel que no pesca no come. Claro que sí. Así que con Safari Surf, que está a cargo de mi estimado Manny, nos vamos a ir ahorita con toda la seguridad porque la seguridad es lo primero y pues vamos a ver qué tal nos va. ¿Cómo es la pose? Algo así. ¿Qué onda Manny le hacemos? Vamos. Vámonos pues. Rexona les dio a estas mujeres una pulsera que se activa con el movimiento para que entiendan cuánto se mueven, liberando protección extra cada vez que te mueves. Motion Sense, protección para mantenerte en movimiento. Rexona no te abandona. Y así nos fuimos mar adentro junto al team de Safari Surf, quienes se encargaron de que nuestra experiencia fuese inolvidable. Aunque, pensándolo bien, no sé si fuimos nosotros quienes les hicimos el día. Si no me creen, vean qué tal nos fue. Además del hermoso paisaje del que podés disfrutar, si sos fanático de la pesca, te cuento que estás en el lugar correcto. El primero en pescar fue mi invitado extremo, a quien se le hizo el sueño y sacó nada más y nada menos que una macarela. A mí tampoco me fue nada mal, pues tan solo unos segundos después de José Manuel, logré pescar este jurel. Y qué les digo, casi acaba conmigo, pero al final lo logré capturar, por supuesto que con un poco de ayuda. No sabemos si es normal el pescar uno de estos cada 10 segundos, si estábamos de suerte o si simplemente estábamos en el lugar y momento adecuado. Lo que sí sabemos es que este día fue todo un éxito y Safari Swords se lució a más no poder con este tour. ¿Qué les puedo decir? Yo hasta me aventuré a tratar de colaborar un poco más con estos chavalos. No fue mucho lo que logré, pero al menos nos la pasamos extremadamente increíble. Y por supuesto, aprovechamos para la foto del Face en todo momento. Entre buen humor, risas, ocurrencias, un clima increíble, buena vibra y una pesca exitosa, no podemos decir más que gracias totales a todo el team de la joya de Huazacate y Safari Swords. Y si ustedes desean una pesca del día como esta, no duden en reservar esta gira. Luego de tanto trabajo capturando la cena de hoy, José Manuel y yo definitivamente merecíamos un relax total para observar la hermosa puesta del sol desde el astillero. Les juro que después de tanta adrenalina, no querrán hacer más que brindar por esos momentos y experiencias únicas como las que acabamos de pasar. Rexona les dio a estas mujeres una pulsera que se activa con el movimiento para que entiendan cuánto se mueven, liberando protección extra cada vez que te mueves. Motion Sense, protección para mantenerte en movimiento. Rexona no te abandona. Seguimos con más en De Extremo a Extremo y ya estamos en nuestro segmento al gusto porque por supuesto en cada lugar que visitamos hay una exquisitez que presentarles. Nosotros sabemos que todos ustedes están pendientes de qué tipo de gastronomía pueden encontrar en cada uno de estos paraísos que les presentamos. Así que la joya de Huazacate no es la excepción. Y por esa razón me encuentro con Ricardo Da Costa, el chef oficial de la joya de Huazacate. ¿Puedes decirnos un poco sobre la joya de Huazacate, el nuevo menú y todo lo que ustedes ofrezan? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es que estamos ofreciendo un restaurante muy nuevo. Es un restaurante que se llama Colibri, y el comida es tropical y fresco. Y esa es la idea que estamos buscando. Usar los ingredientes locales de los agricultores de esta área y también fresco de los estrellas. Y esa es la idea de nuestro menú, que es como fresco posible y localmente comprobado o eventualmente un día creado aquí. Perfecto, así que es como el catch de la mañana. Sí, exactamente. Y nuestra comida va a ser de diferentes tipos de estrellas. Vamos a tener italiano, vamos a tener cajano, vamos a tener una pequeña mezcla de Nicaragua. Así que, como esta. Gracias por prepararnos esta riquísima especialidad de la casa. Y ustedes ya saben, estén pendientes acerca de todo lo nuevo que les acaba de contar Ricardo aquí en la joya de Huazacate y del nuevo restaurante Colibri, que el nombre está espectacular, por cierto. Así que los pueden seguir a través de las redes sociales, ver las promociones, ver las distintas cosas y los distintos menús que les ofrecen. Y estar pendientes de cada una de las nuevas actualizaciones por acá en la joya de Huazacate. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero no se muevan que seguimos con muchísimo más. Rexona les dio a estas mujeres una pulsera que se activa con el movimiento para que entiendan cuánto se mueven. Y creo Rexona con Motion Sense, el primer antitranspirante del mundo con exclusivas microcápsulas que se activan con el movimiento, liberando protección extra cada vez que te mueves. Motion Sense, protección para mantenerte en movimiento. Rexona no te abandona. En el ring hay que saber moverse y protegerse. Por eso uso Rexona antibacterial, que me protege del sudor y del mal olor, mientras yo doy mi mejor golpe. La pasión me mueve. Rexona me protege. Jumanji. Should we play? We got sucked into the game and become the avatars we chose. That means... Bethany? No! I'm an overweight, middle-aged man. Don't let this new body get your butt whooped. I'd like to see you try. Ow! What the hell? I'm an overweight, middle-aged man. 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 Alejado a la sombra de un volcán activo Con flor de caña Enriquecido por tierra volcánica ¿Qué mejor manera de terminar este día que con una fogata al mejor estilo extremo? Buena compañía, flor de caña y por supuesto no podía faltar el increíble talento de José Manuel Si ustedes aún no habían tenido la oportunidad de escucharlo, aquí les va I've been roaming around, always looking down, and all I see It's painted places, feel the places I can reach I hope it's gonna make you notice Someone like me Someone like me I've been roaming around, always looking down, and all I see Después de esta velada super relax, la joya de Iguazacate nos tenía preparada la cena perfecta para recargar las energías que dejamos en todas las actividades que aquí se pueden realizar Y claro que no podía faltar la respectiva platicadita de cierre para conocer más detalles de mi invitado del día de hoy Bueno y después de esa canción extrema totalmente, talento extremo, que bárbaro José Manuel, literalmente estoy impresionada Es tan humilde No mentira, mentira En realidad este chaval la partió el día de hoy, un talento increíble, una voz impresionante Si yo intentara hacer una cosa así, primero nunca puedo tocar guitarra y segundo se va a todo mundo Entonces realmente te felicito por tener ese talento, realmente es un regalo de Dios todo lo que vos tenés Me alegra que lo esté usando para que todos los nicaragüenses que te están viendo lo disfruten y vean un nuevo pedacito de nuestro país Conozcan un nuevo pedacito de nuestro país porque igual que vos, nadie, pues nosotros no conocíamos el astillero, ¿no? Entonces me alegra que estés aquí compartiendo tu talento ¿Cómo te has sentido? Contame qué pensás de esta gira extrema y de todo lo que hemos hecho Has visitado las piscinas naturales de Iguazacate, cosa que nunca habías hecho antes Has cabalgado, has pescado, has surfeado, ¿cómo te has sentido? Mira, me he sentido... no sé ni por dónde empezar O sea, venimos a este lugar que está súper precioso, bellísimo Nunca habíamos venido, obviamente vamos a volver a regresar aquí con la familia y todo el mundo Le hemos pasado para qué, increíble O sea, una de las cosas que estaba en mi lista de las cosas que tenía que hacer algún día en mi vida Era pescar, yo sé que suena sencillo pero nunca lo había hecho, no sé por falta de tiempo o algo así Ya lo hicimos, en los primeros 10 minutos pescamos como 20 pescados Somos las bestias peludas, entonces estoy súper contento Aparte de todo lo que hemos pasado el día de hoy y de conocer... Bueno, ya habíamos conocido tu talento hace muchísimos años Yo sé que eso es algo que vos ya pusiste en el baúl de los recuerdos Y te comprendo totalmente porque igual que cuando me hablan de Miss Nicaragua 2010 Es como que, por favor, ya hay algo más, ¿no? Ya pasó, sí participé, fue lindo, pero ya pasó Contanos un poquito acerca de esos proyectos que tenés ahorita Ya está entrando el 2018, estamos en época navideña En esa época para compartir con la familia, la unidad y bueno, todo Que la verdad es que es lindo mantener todo ese cuento de unidad Entonces contanos los proyectos que José Manuel Sosimo tiene Para el 2017 y a finales y 2018 Ok, como siempre yo hoy trato de involucrar a mi hija, ¿verdad? Porque la pasamos súper, súper bien Es algo que a ella le encanta hacer porque obviamente si a ella no le gustara Pues no la forzara a hacer nada que ella no quisiera hacer Pero a ella le gusta hacer videos Muy importante Muy importante Entonces, por ejemplo, en mi Facebook y en Instagram Estoy bastante activo, hago con mi hija sketches Hacemos videos cantando, hacemos duetos O hacemos videos chistosos o algo así Eso siempre va a seguir Y la música siempre está Yo sé que la música en general, en cualquier país es difícil Creo que más en Nicaragua, pero sí se puede Yo siempre voy a seguir intentando buscar, tal vez hacer una banda o algo así Para poder otra vez resurgirnos de la música Porque es lo que realmente me encanta hacer Y como te comentaba, tal vez ahí tengo unos proyectos Que ya te comenté, ¿verdad? Que vamos a hacer algunos programas de televisión Unas cositas que no quiero decir mucho Pero para que lo esperen porque va a estar algo Va a ser algo diferente y algo, creo yo, de calidad Top secret todavía Top secret, entonces, tense pendiente de eso Y si ustedes aún no se han animado a desarrollar su talento O a echarle ganas a lo que sea que les guste hacer Les contamos que este talentoso chavalo Tampoco se las vio tan fácil hace unos años Mi problema, o sea, no era la cantada Sino que yo en ese tiempo, que siempre lo cuento Era la persona extremadamente tímida O sea, yo empecé en mi cuarto Aprendí guitarra solo en YouTube Comencé a cantar, pero mis padres pues Obviamente me escuchaban y me decían Como que dale pues, o sea, me encantamos aquí Enfrente de nosotros Y no podía, o sea, era tímido, tímido Como no tenés idea Entonces, ya después con lo del programa Que siento yo que aparte pues De exponerme pues, de que todo el mundo vio Mi lado artístico de cantante Y todo eso Lo que yo saqué de esa experiencia Es eso, que me convertí en una persona Que el día de hoy soy Pues la persona que siempre debió ser Ya salí como de mi cascarón Ya soy Ese es José Manuel La persona que siento yo pues Me siento todavía introvertido Pero estoy ahí como que Ya soy más platicador Soy más Que no me da pena nada Entonces, eso saqué de esa experiencia Y por eso estoy pues Bastante contento ¿Cuáles son tus últimas palabras Para todos los que estés también? Bueno, primero Muchísimas gracias por haberme invitado La pasé genial Espero que me vuelvas a invitar Para que hagamos otras cositas Que ya vimos que juntos Somos la bestia Pescamos Hicimos varias cosas Super cool a la primera Y este ¿Qué le puedo decir a la Junta? Lo que ya dijiste O sea, realmente Los sueños pudieran ser No sueños Los puedes cumplir Todo es que realmente Lo que importa son las ganas Que tengas de cumplir esos sueños Y la disciplina Pues hacerlo O sea, obviamente Todo el mundo le tiene miedo al fracaso Y teniendo el miedo al fracaso No vas a arriesgar No vas a hacer nada Entonces al final Nunca te vas a dar cuenta Si pudiste o no pudiste Mejor intentalo Si fracasaste No es fracaso Aprende desde esa experiencia Entonces Inténtenlo Y se los prometo Que con disciplina Y intentando Todas las oportunidades que tengan Van a sobresalir Me encantan esas palabras Yo creo que no queda más Que hacer el respectivo Brindis extremo Con nuestro flor de caña Que hemos disfrutado A través del día Pero lo vamos a seguir disfrutando Así que hagamos el brindis extremo Salud Salud muchachos Y con este brindis extremo Finalizamos un episodio más No sin antes Recordarles que estén siempre pendientes De las distintas redes sociales Del programa Y de nuestro canal oficial De YouTube Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!